Música Y ahora todos vamos a bailar con la burrita, vamos a gozar, bailar, pa' acá, bailando con sabor, al ritmo que suena mi saxo. Música Y ahora todos vamos a bailar con la burrita, vamos a gozar, bailar, pa' acá, bailando con sabor, al ritmo que suena mi saxo. Música 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 Vamos a bailar con la burrita, vamos a bailar con la burrita, vamos a bailar con sabor, al ritmo que suena mi saxo. Música 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 Espírita, hoy no más. Cominios, amigos, saludos a los que están disfrutando de esta ciencia. Y vámonos hasta palabra con mi primo, con la cuña de ensalada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.